Rosita pues andamos en las calles, andamos pues llevando una despensita a aquellas personas que veamos pues muy necesitadas hace un momento pasé por una calle, acá por el fiel Velázquez y vi una señora que estaba ahí con su hija, la miraba como que le daba vergüenza de pedir, fíjate a veces la necesidad nos hace pedir pues aunque tengamos vergüenza y aquí traigo yo las despensas que cargo aquí las traigo, ah, ahí está mire ahí está la señora, anda, tiene varios niños, mira y traigo ahí bastantes despensitas, grandes esta botella no, esta me la regaló mi compa allá de Mezcal de Janos saludos allá hasta el nombre de Dios esta es mía, pero bueno, ahí te llevamos algo de despensas vamos a arriarlos aquí para ahorita voy a ir a llevarle a darle una, una despensa este va bien cargadita de varias cosas y aparte lleva un kit de limpieza señora linda nada más que la leche ya se anda abriendo sí a ver, vamos a ponerse de aquí ¿son sus niños? sí y trae un kit de limpieza, mire ¿sale? ¿dónde son ustedes? sí nada más que se me anda abriendo la leche, ahí cuidado sí ¿son de ustedes son niños? sí ya está, papá Dios me los bendiga, cuídelos mucho porque aquí con la pasada de los carros está muy feo, eh sí cuídense mucho hola hermosa ah hay para que les compre algo ¿sale? gracias y la despensita trae varias cosas, nada más que luego la leche ya se me anda abriendo porque ando para ir para acá, pero trae muchísimas cositas aquí sí, gracias ¿sale? sí, muchas gracias cuídense mucho, papá Dios me los bendiga y hay que tener mucho cuidado con los niños porque pasan aquí los carros muy recién adiós oye necesito un ayudante ¿y luego? ¿qué trae tu rayito? aquí estamos nosotros es que necesito ir a regalar despensas ¿eh? necesito ir a regalar despensas pues luego yo no te he dicho que me des hijo no, no estoy hablando de ti estoy hablando de otros de acá yo me estoy echando a hablar así no, estoy hablando de unos de acá de acá a la cuadra sí, sí, hijo no tú no sabes ni de quién estoy hablando ya andas atinando no quieres dar un nombre pero ya te la agarré yo estás como un güey que me dio 500 pesos y quería que comprara todo con 500 si quieres le mando poner un motorcito y un control ajá, échalo voy a hacer algo ahorita voy a hacer algo ahorita voy a hacer algo ahorita ahorita voy a hacer algo chequen voy a hacer que Chocotes le dé una despensa a la hermana de Rayito mira mira para que vea mira hasta puede ver mira muchacho dale Rayito dale Rayito ahí deja ahí deja no, ahí deja ahí deja ahí deja ahí está él dice que le dice que le sale a la puerta vente chicos vente no, ya escuchó Rayito ya, ya escuchó vente ya escuchó ándale no le hagas caso ¿está la señora? ¿tú mamá? le hablas por favor ándale Chicotes Chicotes órale ahí le tengo que andar al carrillo porque anda órale órale que me voy no, no está el mío ah mira aquí anda el roñoso mira ándale porque se me va a echar a perder la despensa a ver está tu mami ¿me le hablas por favor? a ver tú vas a agarrar una despensa de estas o esta y esta es un kit de limpieza que me agárame esta y se lo va a hacer la señora seguro que sí esta grandota esta grandota pero agárralo bien abuelito abuelito ¿dónde es señora? ¿dónde? cayó algo de la gente de nosotros de la gente la gente la gente que me ayuda a ayudar ok ahí está la otra no ay, ay, acá acá eso allá la señora mire trae un kit de limpieza que trae bastantes cositas y aquí la despensa viene bien cargadita ¿sale? sí aprovecho es de la gente que me ayuda a ayudar para usted gracias gracias vámonos 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 oye, pero aquí no camemos miren vamos a ver hola, buenas tardes familia ¿cómo están? ¿debajo? 0 0 ahorita vamos vamos por ahí ahí va 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 no, le estoy contestando le estoy contestando le digo bien, bien ¿son ricos o son pobres? pues usted nomás vea cómo vivimos ¿quién y quién vive aquí? pues aquí es mi familia mis sobrinos sí mis hijos ¿le caería bien una despensita? claro que sí venga para acá ¿cómo no? pues veo que no se quiere levantar de que no quiere oiga, es que estoy mala ¿ah, sí? es que entiende poco que se cayó es que me cayó me cayó entonces siga sentada ahí que el muchacho la agarre ándale siga sentada ahí es que no cree que me estoy sentada no me levanto es que me cayí me cayí y este pie no lo tengo también ¿verdad? ajá hay que la recoja ahí a ver, amigo ven, papá que la agarre, chicotes es que lo traigo de ayudante, chicotes se ve, chicotes acá chicotes acá dale, chicotes no, tú se la tienes que llevar a la señora tú eres mi ayudante acuérdate sí, ya sé ya sé ya sé bien son de las claro que sí son de las caras no creo que son de las despensitas maravillas y este es el kit de limpieza trae de todo ahí un poco ándale aquí sabón gracias papá Dios me los bendiga yo siempre paso por aquí y yo dije si necesitan mire pues vea como se me cayó mi casita y tómelo de la gente que me ayuda a ayudar ándale que bueno de ellos de vez en cuando acuérdese de los pobres primeramente Dios así será aquí somos los más necesitados soy madre soltera tengo a mi hija madre soltera con mis nietos y ya aquí ella es mi hermana nomás que ahorita vino a verme mire ella es mi hermana el muchacho es mi sobrino el de otra hermana nomás que vienen a verme porque como vieron que me callé no puedo no está cañón qué bueno que ven Dios me los bendiga nos vemos adiós vamos para allá mira aquí vive la hermana de rayito por lo visto toda la familia de ella vive pobreza extrema mira pues va a salir una despensita digo no hace mal darle un a rayito tú diré que rayito ándale es que ella la debe de dar porque ella es nuestra ayudante si no no la hubiéramos traído alguien cargada a rayito no va a haber gente que nos critica que hay que porque no le ayudan a rayito no son mis ayudantes por eso los traje buenas tardes señora esta es hermana de rayito mire le traigo le traemos esta despensa de la gente que me ayuda a ayudar de la gente que me ayuda a ayudar es un kit de limpieza y luego está la despensa trae varias cosas varias cositas viene a venir surtir dígala don pedro que no me lo maltratan si yo le doy una regañada yo no le he hecho nada a tu esposo y me maltratan sin darle motivos preguntarle a mi nieto si ellos miran ahí en facebook yo es mi hermana y me acuerdo si el trío te dijo oye dijo para que le andan diciendo a rayito pues ya que me dije que le iba diciendo ya no tengo hermanas pero esa yo me la dije ese día si ahí nos vemos provecho con estas cositas trae varias cositas trae leche también es que son mis hermanas que a mi me pueden todas si miren la pobreza raza mire miren la pobreza raza mire allí está la señora este barrio yo me lo navego siempre y aquí es donde vengo a poner el granito yo ¿de abajo? espérate aquí es donde yo vengo a poner el granito mira aquí es donde yo vengo a poner el granito me gusta a mi venir a poner el granito de arena tú dame la rayito dale rayito si no ya no te vamos a traer porque no eres buen ayudante dale rayito échale la chiquilla si tenemos rayito puede podían mis niñas ¿se acuerdan cuando mis niñas andaban allá regalando despensas? sí ya traen leche traen muchas cosas mire y cosas grandes atunes trae dos señora buenas tardes venga doña venga para su familia y para usted vamos a añadirlo muy bien gracias a Dios si sabe quien soy verdad si quien soy ajá pedí que no me voy a olvidar de ustedes tiene varias cositas trae doble y cosas grandes como el aceite y eso trae su kit de limpieza este es kit de limpieza papá Dios te bendiga nunca me voy a olvidar de ustedes echenle ganas igualmente adiós hermosa ah mira deja verse deja ver si traigo para las tortillas ten para las tortillas muchas gracias cuídense mucho que estén bien adiós yo les acompaño andy vámonos aquí es donde me gusta a mí venir a poner el granito esta parte la gente ya sabe que yo me navego toda esta parte mucha necesidad yo sé que en muchas partes hay necesidad pero esta parte es una de ellas y son despensas bien surtidas entonces quiero que lleguen así a personas que realmente y a la gente que me ayuda a ayudar la gente que me ayuda a tener con la causa de chicotes y esto y lo otro créanme que de ahí estamos poniendo este granito para esa gente que mucho lo necesita entonces mira esta otra casita esa de ahí ¿verdad? eh ¿sera? no, espérate 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 mire vamos a ver aquí